Con el objetivo de evitar accidentes y lograr una semana Santa Blanca, se tiene dispuesto por parte de las autoridades municipales de protección civil el plan de trabajo que llevarán a cabo en coordinación con las autoridades federales y estatales en las presas que tienen mayor afluencia de visitantes como son Palo Blanco y El Turillo, además de supervisar los ejidos en los que se realizan cabalgatas, rodeos y bailes los días santos. Va a haber personal de la unidad municipal de protección civil y del departamento de bomberos, cada presa va a contar con una lancha, personal adiestrado en rescate acuático, así como servicio de paramédicos y vamos a tener puntos fijos en diversas carreteras, en los ejidos más importantes donde se van a llevar a cabo eventos, recomendaciones es que se cuiden al máximo, no consumir bebidas alcohólicas en exceso. Lo importante es recordarle a la gente que esas presas no son para nadar. Eso es muy importante, si son presas que no están diseñadas para nadar, entonces es parte del operativo evitar que la gente se meta a nadar en ellas. Finalmente Delgado Vázquez resaltó que todo el personal humano, así como el parque vehicular con que cuenta la dirección, estarán atentos para atender el llamado de la población en caso de alguna emergencia. Todo el mundo va a estar disponible, se va a atender todo el municipio en cuestión de seguridad por parte de la unidad municipal de protección civil y el departamento de bomberos. Contamos con un parque vehicular de cinco ambulancias, tres camiones de bomberos, una cisterna y dos camionetas, más el parque vehicular de la unidad municipal de protección civil. Tenemos 35 elementos de bomberos, más personal de protección civil. Todo el mundo va a estar disponible en esta semana mayor. Para RCG Informa, Carlos Hernández.